Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por su llamado. Bueno, mi nombre es Aldana, Rodolfo también está allí, nuestro compañero, y bueno, un gusto en saludarlo, la primera vez que lo vamos a entrevistar, Juan José. Nosotros lo conocimos mucho más el año pasado, usted fue candidato a presidente de la Nación, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, Juan José, y es el referente del partido NOS, ¿verdad? Para contarle un poquito a la comunidad de Maipú. Sí, claro, bueno, un partido que se armó a partir de diciembre del año pasado, después de las elecciones, después que terminó el frente electoral en el cual participamos, y ya estamos con representación en 19 provincias argentinas, armando el partido, obviamente inclusive la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Juan José, cuéntanos un poquito del partido NOS, nosotros hace unos días tuvimos una comunicación con el referente aquí a nivel local, que es Fabio Salomón, cuéntanos un poquito cuál es la plataforma entonces del partido, el proyecto que tienen ustedes que están trabajando. Bueno, nosotros lo que decimos es que hartos de esta falsa polarización de la política, donde más allá de formas y más allá de discursos, esencialmente los gobiernos vienen haciendo exactamente lo mismo, que es un camino sistémico al fracaso argentino, que ya lleva décadas, los gobiernos no transforman estructuralmente lo que nos ha traído hasta el fracaso, ¿no? Es permanentemente un aumento del gasto público, generación de deuda, emisión monetaria descontrolada, la implantación de valores que no tienen nada que ver con lo que son nuestros valores fundacionales, y nosotros lo que decimos es que es imposible rescatar a la Argentina del fracaso en términos sociales, económicos, si no volvemos al pacto moral que nos dio origen como sociedad y que está plasmado en el preámbulo. Por eso nuestro nombre es NOS, ¿no? Que es la primera palabra del preámbulo. Claro. Con lo cual lo que nosotros decimos es que esta modalidad de ser agentes de organizaciones internacionales sostenidas por fundaciones de millonarios como Soros, Bill Gates, Rockefeller, que tratan de implantar un sistema cultural que es ajeno a la modalidad del pueblo argentino y a nuestras tradiciones y nuestras costumbres, nos ha traído al fracaso en todos los planos. Y basta ver los números de la Argentina para darse cuenta que hace décadas que Argentina viene sumida en un fracaso del cual no puede salir. Y nosotros entendemos que ahí está la salida. Volver a los valores tradicionales de soberanía en nuestras propias decisiones, el valor de la patria, el trabajo, la producción, la exportación, que esos han sido los valores que nuestros abuelos hicieron en un país que sorprendió al mundo, digamos, ¿no? En un año tan particular, ¿no, Juan José, en este medio de la pandemia, que, bueno, nos ha sorprendido a todos también, ¿no? Sí, claro, pero la pandemia ha puesto en evidencia todo el modelo de falencias que ha traído el sistema político en los últimos años, absolutamente ideologizado. Miramos un gobierno que partió... Nosotros apoyamos la primera cuarentena porque nos parecía una medida de salud pública razonable hasta que el Estado se equipara, organizara, hiciera un plan para estimular el sentido de autoprotección a los ciudadanos y no tenernos en 120 días de prisión preventiva, digamos, ¿no? Pero acá ven las falencias del sistema de salud, acá ven las falencias del sistema sanitario argentino, acá ven las falencias de un Estado al cual lo ha traído la política ser un Estado fallido y que realmente lo único que atina es a decirte, metete en tu casa y no salga, ¿no? Claro, usted fue también vicepresidente, ¿no?, del Banco Nación, Juan José. Sí, exactamente, un año. Bueno, qué tema la economía, ¿no? Estamos en un proceso bastante difícil, Juan José. Hace cuatro décadas que venimos en un proceso difícil del cual no salimos, Andana. Y lo que hace cada gobierno es, porque además, lo que yo quiero ser claro en esto, esta modalidad de gobierno, este sistema, este modelo económico, político y social, no es que no lo pueda manejar ni Fernández, ni Macri, ni Mandrake lo puede manejar, ni un mago, porque lo que hay que hacer en la Argentina es transformaciones profundas, que la política no se atreve a encarar y que sistemáticamente se relevan los políticos, cambian de un lado para el otro, y Cheto va de un lado para el otro, y Cheto vuelve para el otro lado, y rotan los políticos y no se animan a transformar el sistema. Ahora, la situación, ¿no?, ya estamos a mitad de año, Juan José. ¿Cuáles serán, hay rubros que están muy complicados realmente con todo lo que está sucediendo? ¿Cómo cree que va a buscar, qué alternativas se está buscando o va a buscar el gobierno para poder salir de esto y enfrentar lo que se viene? Mire, Andana, si usted me permite, nosotros lo que decimos es, el problema es la terminación de la cuarentena, la crisis que va a venir de naturaleza socioeconómica, digamos, ¿no? Los analistas, en términos promedios, creen que el PBI en Latinoamérica va a caer al promedio del 9%, en Argentina calculan que va a caer entre 14 y 15, eso puede llegar a significar 2 millones más de pobres en la Argentina. Emisión monetaria descontrolada, una brecha cambiaria de más del 100%, de casi 15 puntos de desempleo. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo al presidente, que la gestión de la crisis que viene requiere básicamente tres cosas fundamentales. Una, que el gobierno genere confianza en la sociedad y en el sistema productivo. Lo segundo que va a requerir es una política de promoción muy agresiva del empleo. El gran generador del empleo en la Argentina son las PYMES, 675.000 PYMES en la Argentina. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo es, mire, dale una señal de confianza hacia el sector PYMES. Por ejemplo, de cada 10 empleados que tiene una PYMES y contrata un plan social que hoy está pagando el Estado desde su presupuesto, que además es un plan social que no alcanza para absolutamente nada, si usted lo emplea y lo pasa a salario, lo puede descontar de su adelanto de impuesto a las ganancias este año. Ahí tiene 675.000 PYMES, la PYMES de 10 podrá contratar uno, la PYMES de 100 puede contratar 10 planes sociales. Ahí tiene un millón y medio de empleos de acá a noviembre rápidamente, sin modificar ninguna ley, con una sola norma administrativa de las PYMES. La tercera pata para gestionar esta crisis son divisas. El único generador genuino de divisas por exportación en la Argentina es el sector agropecuario. Entonces le estamos pidiendo una señal para el sector agropecuario que no sea de naturaleza ideológica, diciéndole, por ejemplo, mire señor, usted en la campaña de granos de este año va a pagar las mismas retenciones que la del año pasado. Todo lo que produzca y comercialice por arriba de eso no paga retenciones, lo que va a pagar es impuesto a las ganancias. Entonces usted genera una señal de confianza para sentarse en septiembre, antes de la siembra, con el campo y decirle, mire, hagamos una tabla. A medida que aumenta la producción, bajan las retenciones. Usted el año que viene tiene cosechas récord. Entonces, el año que viene, que va a ser el gran año de gestión del problema, en lo que queda este año, pero fundamentalmente el año que viene, usted va generando empleo y va generando divisas genuinas para poder hacer arrancar la economía. Ahora, lo que nosotros no vemos es que el gobierno tenga ni la cabeza para hacer esto, ni la caja de herramientas para generar este tipo de modelos de gestión, ¿no? Porque se encierra en un modelo ideológico y dice, el Estado va a hacer la solución, para padear esta crisis. Ahora, el Estado se sostiene con cada vez más impuestos que cada vez menos gente puede pagar y lo que va generando es cada vez más subsidios y ayudas sociales con una terapia intensiva que ya lleva 20 años en Argentina. Mire, para hacer una cuenta rápida, Aldana, los primeros planes sociales, esto de los planes sociales arrancó con Alfonsín en el 85 con la caja PAM, pero en este modelo de subsidio, Dualde arrancó en el 2003 con 2 millones y estamos llegando a 12 millones de subsidiados que cada vez sostienen menos cantidad de trabajadores en la Argentina. Entonces la cuenta no cierra, como no va a cerrar la cuenta ni en su casa ni en la mía, si sistemáticamente usted gana más de lo que percibe. Claro, sí, sí. Y bueno, también la generación de empleo genuino, ¿no? Eso es un gran tema para poder justamente terminar con esos 12 millones de subsidios que usted dice. Pero, Aldana, además hay que tener en cuenta a los argentinos, tenemos que despertar. Las personas que cobran un subsidio, un plan social, son rehenes del sistema político, hay que liberar esos rehenes, generándole trabajo genuino, salario, obra social, capacidad de poder desarrollarse a futuro, aprendizaje del trabajo. Entonces, no solamente desde el punto de vista social esto es precario, desde el punto de vista del sistema republicano, tenemos un gobierno que trabaja y está basado en la alianza con 12 millones de rehenes. Y hay que liberarlos de una vez por todas. ¿Y cómo se libera ese modelo perverso que ha creado la política en 20 años? Con trabajo. Con producción y con trabajo. Lo único que va a salvar a la Argentina es producción, trabajo, exportación. Esa fue la Argentina de nuestros abuelos. Aldana. Sí, Rodolfo, ahí está Juan José, te está escuchando. Ah, bueno, Juan José, mucho gusto. Mi nombre es Rodolfo Jiménez. Y casualmente... Buen día, Rodolfo, ¿cómo le va? Pero muy bien, un gusto conversar con usted. Anoche estuve mirando un programa televisivo de un canal capitalino donde estaba el ministro de Economía. Entonces los periodistas le preguntaban precisamente cómo iba a ser. Porque él auguró el año 2001 como un año de despegue de la Argentina. Y dijo que... Entonces le preguntaron, nos preguntamos todos, cómo va a ser con la plata que debemos, en la situación de deuda que estamos. Y él dijo que ellos han apoyado a las pymes, como usted decía, bueno, y a los empresarios, para que el año que viene la Argentina despegue con un plan de trabajo genuino, como dicen ellos, para que el país empiece a crecer. Usted, algo de eso recién dijo en la charla con Aldana, pero me gustaría preguntarle a usted cómo lo ve, porque no es tan fácil como se dice, ¿no? Mire, el ministro promete un despegue. El tema es despegue hacia dónde. Me parece que estamos despegando hacia África. Sí, no, él dijo Argentina 2001. ¿Dos mil? Dos mil... Dos mil... Veintiuno, perdón. Dos mil veintiuno. Entonces, el presidente dice, el campo va a ser el motor de la recuperación económica, pero a ese motor le está echando agua. No le está echando combustible. A ver, a las pymes hay que ayudarlas con tema concreto, no dándole créditos parches que no le sirven nada más que para seguir endeudándose a una tasa que es bastante dudosa si es conveniente. Bueno, perdón, es lo que fundamentó él, que con esa ayuda que le han dado a las pymes, con créditos, ellos dicen que son créditos baratos, a mí me parece que no, pero bueno, es lo que dijo ayer el ministro de Economía en un canal capitalino muy visto. Pero, Rodolfo, usted si le da a una persona que está con un problema serio económicamente, le da un crédito y no le da mejores condiciones fiscales bajándole los impuestos, si no le da garantía jurídica, si no le da... El gobierno sigue tomando dinero sistemáticamente en el mercado de capitales y la tasa está por las nubes. ¿Usted cree que se puede producir con una tasa del 48%? ¿Usted cree que alguien puede invertir y pensar en un negocio que tiene de margen 10, 12, 15, 20% con una tasa del 45%? No le dan las cuentas, no tiene calculadora el ministro. No existe, no se puede pagar esa tasa, no es productiva para nada. Si nosotros cuando hablamos de producción teníamos un 2%, un 3% anual, dividiéndolo por 12, era nada. Claro, 7%, 10%, dígale, bueno, en países claros. En Chile el crédito productivo está al 5%, en Uruguay está al 7%, en Brasil está al 4%. ¿Cómo puede competir una pyme argentina? Pero además yo le digo lo siguiente, Rodolfo, permítame un párrafo con esto. Mire, una de las grandes y enormes oportunidades que son las crisis es que usted tiene la oportunidad de hacer transformaciones que a lo mejor en un tiempo de una crisis tan aguda no lo puede hacer. Entonces digo, la brutal caída y devaluación de la moneda que ha tenido la Argentina en los últimos 15 años, hagamos un raconto rapidísimo, ¿no? Kirchner recibió la Argentina con el dólar a 3 y chirolas, ¿sí? Cristina entregó el dólar a Macri con el dólar a 17 y Macri entregó el dólar a casi 80 y no sabemos a cuánto lo va a entregar Fernández. Con esa devaluación de la moneda, qué oportunidad enorme se abre en la Argentina, la exportación. Entonces, ¿las pymes podrían exportar en la Argentina? Claro que pueden exportar. ¿Por qué? Porque la devaluación de la moneda lo que le da es una posición muy competitiva si usted le genera condiciones fiscales. Le pongo un ejemplo absolutamente llano y de sentido común. En Europa, un producto, un pollo, por ejemplo, generado a campo, como ellos lo llaman los franceses, el pollo caminando, no el pollo de criado directo, tiene un sobreprecio en las góndolas de los supermercados del 70% con respecto al pollo de criadero. Entonces, si usted abre oportunidades para exportar artesanías, dulces, todo lo que hace a la actividad productiva de emprendedores y de pymes, le genera condiciones fiscales, le genera condiciones legales y un modelo razonable financiero puede hacer una explosión y un exportador, no solamente de la soja. Exportar con valor agregado, exportar con valor artesanal, todo eso en el mundo tiene un sobreprecio fenomenal. Ahora, el gobierno no tiene en la cabeza ni las herramientas ni la caja de herramientas para pensar y hacer estas cosas. El ministro de Economía dijo, y lo ha dicho el presidente Fernández muchas veces, que ellos no tienen planes, ¿no? Ellos tienen objetivos distintos para salir, por ejemplo, de la crisis en el 2021. ¿Usted cree que no se necesita realmente un plan y quizás a largo plazo? Yo le pregunto, Rodolfo, si usted quiere ir a la Quiaca y su objetivo es ir a la Quiaca, ¿no se trazaría un plan de ruta de cómo ir? ¿Dónde parar? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a cargar combustible? A mí me parece que es lo básico. Digamos, se burlan del sentido común del ciudadano. ¿Cómo usted puede tener un objetivo y no puede tener un plan para llegar a ese objetivo? Que alguien me lo pueda explicar, digamos, porque vulnera el sentido común y vulnera cualquier modelo de manejo de una organización. Preséntese usted para un empleo en cualquier empresa y dígale, mire, yo soy una persona que tiene objetivos pero no hago planes. Y vea si lo van a contratar. Entonces, lo que digo es que la política se ríe de los ciudadanos. Sí, sí, lo escuché anoche cuando dijo, no, nosotros tenemos objetivos, no tenemos planes. A través de esos objetivos, lo que nosotros hacemos es aplicarlo, o sea, darle vida, ¿no? El plan, bueno, será para más adelante. Es lo que escuché ayer. Claro, yo le pregunto, ¿cómo puede ser que usted se trace un objetivo y no haga un plan para llegar a ese objetivo? Bueno. Eso lo puede decir una persona que nunca en su vida tuvo la responsabilidad de manejar equipos o de manejar una organización y mucho menos el Estado. Sí, sí. Entonces, objetivos traza cualquiera. Objetivos en el aire puede enunciar cualquiera. El tema es que tenga el plan para poder hacerlo. Cambiando de tema un poquito, perdoname, Aldana, enseguida te dejo el micrófono. Los otros días también Alfredo León, periodista de TN, le hizo una nota al presidente de Uruguay, ¿no? Me encantó lo que hizo el periodista, llevándolo a que dijera al presidente uruguayo qué es el Partido Nacionalista, ¿no? Entonces explicó, como yo le voy a preguntar ahora, del NOS. Entonces, finalmente le pregunto al periodista, al presidente, dígame, el Partido Nacionalista que tienen ustedes, ideológicamente, ¿cómo lo plantarían? ¿Cómo sería usted? Y dijo, muy bien, yo somos liberales, pienso en que somos liberales. ¿Qué opina de eso usted? Mire, en las ideologías cada uno se... La ideología, si usted me permite, Rodolfo, es la caricatura de una idea, digamos, ¿no? Sí. La simplificación dogmática de una idea es una ideología. Entonces nosotros ahora lo que vemos en la escena es la discusión ideológica y de teoría económica entre Keynes y Adam Smith en los programas de televisión y a mí me parece que están discutiendo teoría económica en la cubierta del Titanic. Porque unos piensan que la economía es lo que hace el Estado y los otros piensan que la ideología es lo que hacen los individuos. La economía es lo que hacen los individuos y la economía es lo que hacemos todos los ciudadanos todos los días. Y la economía tiene un alto componente de sentido común, no de teoría económica. La teoría económica es fantástica para los libros. Entonces, lo que nosotros sostenemos es un modelo que tiene que ver con la realidad argentina. Y la realidad no se puede meter adentro de la cajita de una idea o de una ideología. La realidad es algo muchísimo más complejo que una ideología. La realidad es lo que piensan, sienten 45 millones de personas, las decisiones económicas que toman 45 millones de personas todos los días, que usted toma, Rodolfo, qué compra, qué no compra, cómo lo compra, si lo va a comprar este año o lo va a comprar el año que viene. Eso es lo que mueve o no mueve la economía. Entonces, lo que nosotros decimos, más allá de cualquier postulado ideológico, es que en el país exitoso que era la Argentina, con nuestros abuelos y bisabuelos, un Estado de lujo que daba los mejores servicios de toda Latinoamérica en educación, una educación absolutamente de lujo, que fue, erradicó el analfabetismo en Argentina en una sola generación, que fue un récord en el mundo, defensa, seguridad, justicia del primer nivel, salud pública del primer nivel, sabe cuánto era del PBI, sabe cuánto era en la torta de lo que era la Argentina, entre el 25 y el 30%. El 70% de esa economía sabe quiénes eran nuestros abuelos. Y la economía era potente porque nuestros abuelos decidían qué hacer con su dinero. Metían la mano en el bolsillo, compraban una chacra, compraban un tractor, encargaban una casa, ponían en funcionamiento la rueda de la economía. ¿Cómo es la Argentina de hoy? El PBI de la Argentina, la decisión económica de la Argentina, el 56% es el Estado y el 44% es la sociedad. Fíjese, pasó del 30% al 54-56% la decisión económica del Estado. Entonces, la sociedad cada vez es más chica y más pobre, y el Estado cada vez en gasto público es más grande, y las decisiones económicas más importantes de la Argentina, ¿saben quién la toman? Burócrata del Estado. Entonces, nosotros fuera de cualquier frasco ideológico, lo que tenemos que decir es que tenemos que agrandar la sociedad. Tenemos que hacer que la sociedad sea cada vez más desarrollada, cada vez más potente, las sociedades intermedias cada vez más participativas, y eso es la fortaleza de un país. Entonces, los más liberales dicen, no, bueno, pero hay que achicar el Estado. Yo le voy a poner un ejemplo. El Estado más caro y más grande del mundo, ¿sabe cuál es? El Estado de los Estados Unidos. Es el que más tamaño tiene en cantidad de funcionarios, es el que más gasto genera por todo el sistema de defensa y por todo el tema de seguridad interna, que es carísimo. Pero ¿sabe qué, Rolfo? Pero no tienen inflación. La sociedad americana tiene el potencial para poder sostener este Estado. ¿Por qué? Porque es una sociedad hiperdesarrollada en su modelo cultural y en su modelo productivo. Entonces, me parece que hay que salir de las discusiones ideológicas y de la teoría económica y discutir a Argentina desde la realidad del hombre y la mujer argentina y desde el sentido común. Pero, Juan José, han pasado 60 años y la Argentina está peor. Sí, claro. Y tome los últimos 40 y está peor, mucho peor. Y tome los últimos 20 y la caída es más grande. Y tome los últimos 10 y la caída es más grande. Rolfo, mire la curva y va a ver la velocidad que ha tomado esa curva en los últimos 40 años. Bueno, pero si usted, por ejemplo, mira a América Latina hoy, estamos discutiendo que solamente va a progresar América Latina con gobiernos populares. Mire, la realidad que nos marca los números duros es que somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Ni Bolivia, ni Perú, ni Colombia, ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil. Saque Venezuela porque es otro mundo, digamos, ¿no? Pero ninguno de esos países, los nietos son más pobres que sus abuelos. Nosotros sí, en términos de PBI per cápita, ¿no? Bien, Juan José. Yo, para terminar este concepto del que estamos hablando, me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo se ve el NOS en el futuro de llegar a ser un partido y tener la posibilidad de gobernar? ¿Cómo ideológicamente ustedes no se comprometen con nada ni nadie, solamente el NOS va a dar el partido que es con la realidad que maneje? No, nosotros lo que nos comprometemos es con los valores que hicieron grandes en la Argentina y que la política ha destruido durante los últimos 40 años. Ese es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro desarrollo el año que viene? Participar con el partido en 20 provincias argentinas, como mínimo, ojalá lleguemos a 22, estamos ahí también por armar dos provincias más de las 24 y competir a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional por bancas y por trasladar esta idea a las normas y a las leyes de cada uno de esos tres niveles. Y en el 2023, ya con el partido absolutamente consolidado y con un despliegue territorial a lo largo de toda la Argentina, volver a ir a competir como un partido proponiendo el rescate de la Argentina del fracaso de los últimos 40 años. Perfecto. Bueno, Juan José, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Al contrario, Rolfo. No sea la última vez que podemos conversar de esta posibilidad de que ustedes lleguen a formar el partido y también a formar parte del gobierno o el gobierno en general. Así que, por mi parte, muchas gracias. Los dejo con Aldana Rechea. Al contrario, gracias a usted. Juan José, es mejor adoptar que abortar. Es impulsada por el espacio. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros, sosteniendo la postura nuestra durante toda la campaña, lo que le decimos hoy a los argentinos es que muchos argentinos creen que en la Argentina no hay ley de aborto. y en la Argentina hay una ley que no pasó por el Congreso de aborto encubierta que es la mal llamada ILE, ¿no? Esta interrupción, mal llamada interrupción legal del embarazo, que no es interrupción porque la vida no tiene una perilla de interruptor que es un prende apaga. La vida es la vida y cuando se apaga se muere. Que no es legal porque es anticonstitucional y que lo que está generando es la promoción de la cultura del aborto. Bueno, vemos el debate ahora en la Ciudad de Buenos Aires con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo del aborto. Le estamos pidiendo al jefe de gobierno que vete esa adhesión y que vete esa ley de acuerdo a lo que prometieron en la campaña. Y lo que nosotros decimos es que esta ILE se lleva por año, según los especialistas, más de 25.000 niños argentinos asesinándolos, que además está promoviendo la cultura del aborto entre nuestras jóvenes, induciéndolos al aborto, subliminalmente y en forma muy tácita, sin decirlo, está convirtiendo y promoviendo la conversión de un delito que está penado en el Código Penal en casi un derecho. Y además de eso presiona sobre todo el sistema de salud pública en los médicos, en los enfermeros, en las enfermeras, que están siendo inducidos a vulnerar su objeción de conciencia sistemáticamente para introducirse en prácticas abortivas. Entonces, hay un antecedente jurídico, un fallo de la misma naturaleza que el fallo que generó el protocolo, que fue el fallo PAL, que fue el fallo NNA de la doctora Lagarreta en Paso de los Libres Corrientes el año pasado. En el caso de una menor violada dos veces por su padrastro, en lugar de aplicarla a ILE, lo que hizo fue buscar un matrimonio que quería adoptar un niño, presentárselo a la madre, ponerse de acuerdo, dio una guarda temporaria hasta el momento del parto a los futuros padres adoptivos, a los 45 días de nacidos ratificó con la menor su intención de darle una adopción, y a los seis meses tenía la adopción completa y el niño con sus padres adoptivos. Entonces, este caso presentó tres características que son muy dignas de remarcar. Primero, atendió el drama de una menor violada y con un conflicto con su situación de embarazo por el origen de su embarazo. Segundo, consideró el interés de un matrimonio que quería ser padre desesperadamente y no podía ser padre. Y tercero, consideró al bebé como sujeto de derecho, tal cual como lo dice la Constitución, y no un objeto de desecho para el tacho de basura. Entonces, con este proyecto, con este desfallo, hemos elaborado un proyecto en una iniciativa popular, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, en donde pedimos la aplicación de ese procedimiento y además generamos y proponemos toda una institución de guarda y cuidado de la mujer abusada o violada durante todo el proceso del parto y en el postparto para que realmente impulsarla a que promueva un proceso de adopción prenatal. Para esto, como obviamente reza la ley que rige el artículo 39, necesitamos 500.000 firmas y hemos creado un portal, porque la cuarentena no nos permite, obviamente, el contacto personal para juntar las firmas. Ese portal es www.firmanos.com.ar www.firmanos.com.ar Entrando a ese portal, toda la gente puede ver la calidad del proyecto que estamos proponiendo y con los datos que pide la ley, que incluye su dirección de email, acompañarlos con la firma y realmente trasladarle este proyecto a los amigos, parientes, vecinos que se consideren respetuosos de la vida y deseosos de preservar la vida. Nosotros lo que decimos es que hay que terminar con el protocolo de muerte generado a través de un fallo y con otro fallo del mismo nivel generar un protocolo de vida, de adopción prenatal y promover la vida, cuidar los derechos de quien no se puede cuidar, que es el niño por nacer y al mismo tiempo promover el fenómeno de la adopción temprana. Claro. Y en ese fenómeno de la adopción temprana también hay que trabajar mucho, ¿no? Porque sabemos que también es un tema, el tema de la adopción, hay muchas familias que esperan hace mucho tiempo, hay mucha burocracia para el tema de la adopción también, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando una ley de adopción, ¿no? Para elaborar un proyecto, pero la ley de adopción es mucho más compleja porque hay que poner, por ejemplo, hay que considerar desde la manipulación de óvulos fecundados, que hoy no está regida por ninguna normativa, hay que considerar la subrogación de vientres, que tampoco hoy está normada, y un proceso ágil para los niños que ya nacieron que no sean los institutos que los tienen tres o cuatro años. Pero en este caso, Aldana, me permito decirle que nosotros estamos considerando solamente en este punto el reemplazo de la ILE para las mujeres que aducen una condición de abuso o embarazo, o aduso, perdón, o violación en su situación de embarazo, no en todos los casos de adopción, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, me parece sumamente interesante trabajar en los dos proyectos, ¿no? Y también en adopción, que es un tema de muchos años, Juan José. Sí, claro. Realmente el modelo de adopción hoy en Argentina y las trabas administrativas son crueles para la familia que quiere adoptar a un chico y son crueles para el niño. Sí, sí. Bueno, Juan José, usted es veterano de Guerra de Malvinas, nada más y nada menos. Fue condecorado con la cruz al heroico desempeño en combate, ¿no? Eso sería para la próxima nota, que lo comprometo al aire es tener una próxima entrevista. Pero bueno, realmente... Sí, será un placer, claro. Bueno, Juan José, ha sido un gusto charlar con usted. Y bueno, quiere invitar a la comunidad. Usted sabe que nos escuchan de Maipú y la zona. Es un espacio político bastante nuevo. Sabemos que, bueno, el año que viene, como dijo Rodolfo, hay elecciones, ¿no? En una... ¿Qué opina de esta grieta, no? Bueno, ustedes son un espacio nuevo. No será tarea fácil, ¿no? También llegar al objetivo que ustedes están buscando. Sí, bueno, yo lo que le digo a todos los amigos ahí de la zona, que yo quiero mucho también esa zona, Maipú, Daquiola, Yacucho, toda esa zona. Tenemos muchos amigos y que colaboran mucho. Yo le digo a toda la gente que ama su patria que la grieta es un proceso que ha inventado la política en la Argentina, dividiendo la población y segmentándola de acuerdo al rótulo que le conviene. Los argentinos que aman la patria, los argentinos que conocen cuál fue la tradición de sus abuelos, los argentinos que quieren un destino distinto para sus nietos, tenemos que hacer algo distinto que en los últimos 40 años. Con la receta, repitiendo la receta de los últimos 40 años, la Argentina va a continuar su proceso de fracaso. Y nosotros, en el año pasado, hemos empezado un movimiento que se está transformando en un partido ahora para que aquellos valores que nosotros creemos que son sustanciales y fundadores de la República Argentina y de la Nación Argentina se trasladen al lenguaje político y a la praxis política. Y eso es lo que venimos a hacer. Así que les pedimos que nos acompañen, les pedimos que realmente piensen en el futuro de sus nietos y que hagamos una cosa distinta y que rescatemos la Argentina del fracaso. Juan José, ha sido un gusto nuevamente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias. Andana, gracias Rodolfo, les mando un abrazo y quedo a su disposición, ¿eh? Bueno. Para cuando quieran que conversemos. Cómo no, mucho gusto, será la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias.